Y la Asamblea Legislativa deberá explicar los parámetros que se autorizó al gobierno que pague un subsidio de 2 y 4 centavos por pasajero movilizado en el área metropolitana de San Salvador. El orden llega por un amparo promovido por gremiales de transportistas inconformes con la forma en que se entrega este dinero. Empresarios que ponen en duda la transparencia con la que el gobierno entregue el subsidio, pidieron a la Sala de lo Constitucional anular el mecanismo aprobado por la Asamblea. Nosotros vemos que es un proceso normal y que de alguna manera, igual que a otra sentencia, y si la Sala lo declara, el Constitucional habría que aceptarla y respetarla. La solicitud fue admitida y ahora los diputados deben explicar por qué autorizaron un pago diferente para el área de San Salvador. La manera de la entrega está siendo irregular, ahí sí le pedimos de que se pueda ver de qué forma esto se puede mejorar. Pero entre los parlamentarios no todos están conformes con la decisión de la Sala de lo Constitucional de aceptar la demanda de los transportistas. Sí, la verdad que no nos extraña, ya han salido tantas resoluciones realmente que coartan la posibilidad de avanzar en muchas iniciativas de este gobierno. Mucho menos con que les reclamen que la propuesta no fue suficientemente discutida antes de aprobarse. Bueno, ha habido discusión ya, si usted se recuerda, tiene ya más de un año de venirse prorrogando la obligatoriedad. Es decir, que discusión sí ha habido y como repito, lo que se busca es la posibilidad de focalizar el subsidio. Los que piensan diferente al FMLN insisten en que el mecanismo de pago busca beneficiar a los transportistas que operan el CITRAM. Creemos que ha habido mucha maldicia, ha habido mucho manoseo en este sentido. El CITRAM ha sido favorecido más que las otras empresas que han sido prácticamente marginadas. La Corte ha dado 10 días hábiles a la Asamblea para que envíe este informe. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.